Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos. Estamos en el sexto día de las ofertas de Black Friday de 2018. Bueno, pues seguimos haciendo recopilación de ofertas. Una vez más, gracias a todo el mundo que me estáis enviando ofertas y que me estáis facilitando muchísimo el trabajo, ya que, en serio, os digo que es que hay muchísima morralla y tengo que invertir muchas horas para hacer un vídeo en el cual digamos, bueno, venga, vamos a sacar un mínimo de 10 cosas, ¿no? Por decir algo. Bueno, vamos a empezar con ofertas de Android y hay un montón de ellas, ¿vale? Porque también llega Black Friday de Android y muchos sois los que me estáis diciendo que siga subiendo ofertas o aplicaciones gratuitas o con relativo descuento y demás, ¿vale? Así que, bueno, pues en principio voy a subir, voy a seguir publicando esto y ya está, ¿vale? Monument Valley. Eso sí, voy a ir muy rápido porque creedme que hay un montón de cosas. Pero bueno, es que no sé deciros, pero es que me voy a estar un ratito, ¿eh? Así que voy a ir muy, muy rápido y luego tendréis todos los enlaces que me va a llevar un troncho de tiempo ponerlos todos en la descripción del vídeo. Pero bueno, que voy a ir rápido, ¿vale? Si veo alguna cosa que me llame la atención, comentaré, haré un pequeño comentario pero mi intención es eso, es hacer un vídeo relativamente rápido. Monument Valley. Bueno, pues lo tendríamos por tan solo un euro, ¿vale? Monument Valley 2 por también un euro, 0,99. Motosport Manager Mobile 3 por 0,99. Este juego está bastante bien, ¿eh? Samorost, juegazo. Claro, os digo, claro, la versión de PC que es la que conozco. En versión consola, pero bueno, en versión móvil. Pero bueno, mirad las notas que tiene, por lo tanto, calculo que lo habrán llevado muy, muy bien por 0,99. Este es un chollo, señores. Evoland 2, 0,99. También está muy bien. Need for Speed Most Wanted. Bueno, Need for Speed yo ya desconecté hace muchos años, por lo tanto, aquí tampoco os puedo decir mucho, pero bueno, aquí tenéis sus valoraciones, ¿vale? Por 1,09. The Amazing Spider-Man 2 también tiene buenas valoraciones. Por 1,49. Don't the Star Pocket Edition, juegazo. De hecho, veis que la tengo aquí instalada porque es de las pocas cosas que me compro en Android. Me habré comprado como mucho, ¿qué? En total, 10 aplicaciones y juegos, entre todo. 10. Bueno, pues uno de ellos es esto, ¿vale? Con nota 4,4. Buenísimo. No sé el precio, ¿vale? Sé que está en oferta, pero no sé el precio, ¿vale? Entonces no sé deciros, pero bueno, sé que está en oferta. Preguntados sin publicidad por 0,99. The Room of Sins. Muy pocos, muy, muy, muy pocas aplicaciones y juegos. Ya sabéis que lo máximo de puntuación que se da es 5. Al menos de lo que yo he visto, ¿eh? Muy pocas llegan a tener una nota de 4,9. Por lo tanto, entiendo que esto es un gran juego. Entiendo, ¿vale? Y es que hay casi 30.000 votaciones. Que no es que hayan votado 4 amigos y entonces la nota es de 5, ¿no? Hay 30.000 votaciones y una nota, como digo, de 4,9. Bueno, ahí queda dicho. Y ninguno con valoración ni de 3, ni de 2, ni de 1 estrella, ¿eh? Todos de 4 y sobre todo de 5. Maravilloso. Cotor. Ya lo habéis oído hace... No sé si fue el vídeo de ayer o de antes de ayer, que ya os comenté un poquito el tema de este grandísimo RPG. Entiendo que es Cotor 1. Entiendo, ¿vale? Entiendo. Sí, es Cotor 1. Pero esto es un juegazo, ¿vale? Por 3,09. O sea, sale más barato que compréis Cotor 1 más Cotor 2 en PC, que salía por 2,99, creo recordar, en Fanatical, lo tenéis en el vídeo de ayer, que comprar solamente uno de los Cotor para móvil, que obviamente siempre será mejor en PC, ¿vale? Pues aquí lo veis. Un juegazo, ¿vale? Bueno, y ya veis incluso las notazas que tiene. A mi parecer un poquito caro, un poquito bastante caro, pero bueno. Final Fantasy Tactics. Bueno, pues lo tendríamos por 4,19€, ¿vale? Descontado desde los 13,99€. También una nota sensiblemente buena. 4,2€. Rains. Un juego que yo no entiendo por qué este juego tiene tantísima fama y tantísima buena aceptación por el público. Es la cosa más aburrida que he visto en mi vida. Le he jugado un poquito, ¿eh? Y es que no puedo con él. O sea, es que es una chorrada, pero bueno, yo respeto a todo el mundo. Y cuando tiene tan buenas valoraciones, el fallo será mío. Seguramente que simplemente no es mi modo de juego. También teníamos este, por cierto, que se me ha olvidado incluirle. Lo incluyo ahora, ¿vale? El siguiente, el de Juego de Tronos, ¿vale? Que también lo tenéis por 2,59€. Así que bueno, pues ahí queda dicho. Siguiente. Geometry Dash por 0,89€. También con maravillosas valoraciones. True Skate por 0,79€. También con muy buenas valoraciones. Farming Simulator 18 por 1,09€. También con muy buenas valoraciones. Nordic Storm Solitary Full. Gratuito. ¿Vale? Vais a ver que hay unos cuantos gratuitos, ¿eh? Star Wars Pinball 7. Gratuito. Dawnwell 1,09€. También con muy buenas valoraciones. Space Marshalls por 1,79€. También con maravillosas valoraciones. Pocket City por 1,99€. También con muy buenas valoraciones. Borderlands The Pre-SQL. Créedme cuando os digo que yo no sabía que la saga Borderlands estuviera en Android. Me he quedado flipado, ¿eh? En serio, no lo sabía. No sé. Pues por 3,19€. O Borderlands 2 por 3,19€. También desconozco si está metido todos los DLCs o no o qué. Todo el contenido que hay en PC, ¿vale? Porque si no lo está, yo os diría que lo cogierais en PC. Obviamente. De hecho, vais a ver luego que tengo la oferta. He vuelto a rescatar la oferta de Borderlands con toda la saga por 13€. No sé si es por 13€ o por ahí. Que es una maravilla. Bueno. Super Brothers Sword and Sorcery. Este es un buen juego en PC. Bueno, pero lo tenéis también por 1€ en Android. Had Empires Special Edition. Este es un juego mítico de PC. Bueno, pero lo tenéis por 3,09€ en Android. Eso sí, con notas no muy allá. Por lo tanto, bueno, pues no sé qué tal habrán llevado este juego a esta plataforma. Crypto Helper. Gratuito. App Backup and Share Pro. Gratuito. Rotation Control Pro. Gratuito. No sé ni de qué van ni me lo pongo a leer. Yo están gratuitos y yo lo digo, ¿vale? Punto de respiración, ejercicio para la relajación. Gratuito. Math Plus Ultra. Gratuito. Es una calculadora graficadora. Oigo. Esto igual para mi sobrino igual le puedo venir bien. No sé. Augustro Music Player. Gratuito. Reminder Pro. Gratuito. Hay unos cuantos, ya os digo. File Manager by Augustro. Gratuito también. MP3 Catas Rintón Maker Pro. Gratuito. También lo tenemos por ahí. Permissions Manager Pro. También es gratuito. Es que si lo doy aquí, igual se me pone todos... Claro, es que mi método que tengo. Es que cuando os digo yo que tengo aquí un tronchote, es por algo, tío. Hitman Sniper. También lo tenemos gratuito. Star Wars Pinball 7. Lo tenemos gratuito. ¿Esto no lo hemos visto antes? Hace no tanto. Es que es normal que igual algunos, ¿sabes? Justo. Ahí está. Que algunos se me rellen a repetir porque es que tengo la leche de... Te ponte aquí a repasar, ¿sabes? Age of Civilizations África. También lo tendríamos gratuito. Joder, es que me cago. Entonces se me va el tema. Aquí mejor. Mira, ahora se me ha dicho mejor. El Enigma del Castillo de Blackthorn. Gratuito. Mathematica. Gratuito. Blebrity. También lo tenemos gratuito. Laser Laberizing. Gratuito. Super Dangerous Trap. Gratuito también. Puedes escapar de la prisión Portal Pro. También es gratuito. Mental Hospital Free. Gratuito. Reporter. También lo tenemos gratuito. Vacuum Icon Pack. Gratuito. Por supuesto, tengo que daros las gracias a Canon, que ha sido el que me ha chivado todas las ofertas estas de Android. S8 UI Note & Launcher Icon Pack Nova Apex Action. Bueno, gratuito. Selfies Icon Pack. También lo tenemos gratuito. Yono Pro. También gratuito. Tabloid Icon. Gratuito. The Collection Vol. 2. No sé qué colección será, pero bueno. Gratuito. Tiny Cam Monitor Pro. En oferta. Bueno, pues por 1,99€. Smart Launcher Pro 3. En oferta también por 1,79€. Civilization Revolution 2. Por 2,09€. Bueno. XCOM Enemy Within por 2,09€. Tiene relativamente buena nota también, ¿eh? Minimetro. Esto es una... Ya me veis que también la tengo comprada. Esta es una ganga. No sé por qué precio parecerá. Pero es una ganga, ¿vale? Por lo tanto, os lo aconsejo muchísimo. Este juego para móvil, además, como que le viene muy bien, la verdad. Este es el que os he dicho antes de Borderlands. The Handsome Collection. Que creo que merece muchísimo. La pena no me parece el precio porque lo tengo todo. Entonces no os puedo decir, ¿vale? Pero acá no sé si rondará los 13, 12, 13, 14 euros. Merece muchísimo la pena. Recordad que es todo. Y cuando digo todo es que es Borderlands 1 con sus DLCs. Borderlands 2 con sus DLCs. Y es un montón de ellos. Y el PreSQL, ¿vale? Con todos sus DLCs también. Por lo tanto... Ah, no, no, no. No entra el Borderlands 1. Lo estoy viendo ahora. No, no entra el Borderlands 1. Con todos sus DLCs. Ahora sí merece muchísimo la pena, ¿eh? XCOM 2 Collection. Yo, a ver... El precio es muy bueno. Tengo que reconocerlo. Es un juegazo con todos los DLCs. Incluido el War of the Chosen. La expansión, la grandísima expansión de este juego. Pero yo particularmente, el día que esté a 15 euros con todos los DLCs. 15, 18 euros lo cojo. Si no, pues espero. Ya saldrá, ¿eh? No os quepa la menor duda. Entonces, os lo saco porque es una buena oferta con un 71% de descuento. Por 33 euros está muy bien. Pero lo de siempre. Si no tenéis prisa, la paciencia se ve recompensada. Rocket League. Game of the Year Edition. Opa, leche. Por 12,49 euros. El juego base lo tenéis por 10 euritos, ¿vale? Pero con todos los DLCs, como me gusta a mí siempre normalmente, pues lo tenéis por 12 euros con 49, que es el precio mínimo histórico hasta ahora. Por lo tanto, es un juego que os daría, si os gusta, este tipo de juegos, os daría cientos o miles de horas con total seguridad. Counter Strike Complete. Curiosamente, y esto ha sido un suscriptor que yo no me había dado cuenta y desde aquí también se lo agradezco. Porque yo el otro día saqué esta oferta. Que era la Counter Strike Global Offensive. El último Counter Strike. El Full Edition vale por 6 euros con 24. Y entonces me manda un mensaje y me dice, Iván, dice, si te coges la versión completa, el buzle completo, dice, te sale más barato. Y es verdad, joder, te sale a 5,92 este, que es el que yo había ofertado, más el Counter Strike Source y el Condition Zero. Por lo tanto, hombre, pues mejor pillaros este que no el otro. Sigue siendo buen precio, ¿eh? Sinceramente, de hecho, si lo compráis probablemente al que juguéis va a ser solo a este. Tal vez igual me queráis probar este, porque este me imagino que todavía habrá gente... ¿Hay gente aquí todavía jugando? Calculo que sí, ¿eh? No creo que haya mucha gente, pero igual tenemos todavía 2, 5.000 personas. Por decir algo, ¿eh? No lo sé. A ver. No viene 7.000 personas. O sea, quiere decir que para mucha gente todavía sigue siendo el Counter Strike, el Source, sigue siendo el mejor Counter Strike. ¿Vale? Aunque yo creo que poco a poco ya se va desinflando. Pero sigue teniendo su peña 100%, ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues esta oferta me parece muy, muy buena. Seguimos. Rise of the Tomb Raider. Bueno, pues tenemos también un precio mínimo histórico de 10 euritos. Incluso con el Season Pass, pues por 16 euritos o 17, pues lo tenemos. Si os lo cogéis, cogerlo con el Season Pass, ¿vale? Si no, pues esperáis o lo que queráis, ¿vale? Es un gran juego, ¿eh? No tengo tampoco mucho más que decir. Y por 16 euros, yo creo que si os gusta Tomb Raider, es buena compra. Intercosmos. Este juego simplemente os lo he puesto un poquito a modo... Perdóname, no lo había puesto... Me ha salido, me ha salido y lo he visto un poquito y me ha gustado lo que he visto, ¿vale? Entonces a modo un poquito curiosidad simplemente para que sepáis del... He puesto un juego más, ¿eh? Simplemente para que sepáis de su existencia porque yo ni lo sabía, ¿vale? Simplemente para que prestéis un poquito de atención al juego, por si os llama la atención o lo que sea. Sierra Madre, este es otro juego que también me ha pasado exactamente lo mismo. Este si le he llegado a poner en favoritos, sale ahora en diciembre, ¿vale? Y bueno, también me ha llamado un poquito la atención lo de siempre. Simplemente, lo que os estoy comentando, simplemente echarle un vistazo, que sepáis que existe o que va a existir y nada más. Siguiente, venga. También me ha pasado lo mismo con este, que este va a salir en enero del 2019. A mí que me encantan los juegos de gestión, bueno, pues también me lo he apuntado ya en deseados. Estaríamos hablando de Business Magnate. Sé que no son ofertas de Black Friday, ¿vale? Pero bueno, entre tanta búsqueda, pues me ha salido esto y por lo menos, pues... No sé. Me ha parecido interesante comentarlo. Vale, ya no queda tanto. Blitzkrieg 2 Anthology. Yo a este le aconsejo muchísimo este juego realmente, ¿vale? A ver, estamos hablando de 1,49€. O si queréis coger la versión completa, va a ser menos dinero. Un poquito más dinero. A mí me sale menos dinero seguramente lo que os aparezca a vosotros, porque ya tengo dos de los cuatro artículos que aparecen aquí, ¿vale? Igual que aquí. Me sale 5,38€, pero porque ya tengo cuatro de los ocho artículos. Por lo tanto, aquí os saldrán seguramente precios distintos. Pero echadles un vistazo porque está muy bien esta saga, ¿eh? Está muy, muy bien. Nos vamos ahora ya hasta Fanatical. Bueno, pues tenemos aquí el Fallout 4 Game of the Year Edition al precio mínimo por 20€. Tengo que decir que el precio mínimo no es así, porque yo lo he comprado... Ah, claro, pero yo lo he comprado en una tienda de Kiss. Este juego lo he comprado hace poquito en una tienda de Kiss por unos 16€, casi. Ya sabéis que yo siempre os digo que no compréis nunca en una tienda de Kiss y que si lo hacéis, lo hacéis bajo vuestra cuenta y riesgo. De hecho, no subo ofertas de tiendas de Kiss, salvo una que vais a ver al final de este vídeo. Precisamente por eso, porque no quiero luego movidas de Iván que me han quitado el juego, Iván que no me ha llegado la Kiss, que no va a pasar, porque el 99,99% está bien y nadie tiene problemas. Pero prefiero dejarlo un poquito separado de lo que es las ofertas que subo aquí en YouTube. En cualquier caso, sea 16€ o sean 20€, el Final 4, su versión GOTY, me parece un grandísimo precio de los 20€. Grandísimo precio. Seguimos en Fanatical. Bueno, pues tendríamos aquí el Kingdom Deliverance junto con su primer DLC, Front of Assess, por 33,99€. Me parece un precio magnífico. O sea, este bundle me parece muy bueno. Daros cuenta que este DLC cuesta creo que son 10€. Por lo tanto, es como si este juego costara 23€. O sea, está bien, está bien. Puedes salir más baratos y podéis esperar, esperad, por supuesto, ¿vale? Pero quiero decir que si queríais jugar ya este juego, creo que por 34€ tenéis el juego base más el primer DLC a un precio muy, muy bueno. Nos vamos hasta Chrono GG, ya sabéis. No os olvidéis de darle a la monedita. Yo ya tengo aquí mis mil y pico monedas. Y en seis días más, pues habrá un Epic Chest, en el cual me darán más monedas. Que sepáis que alguno me lo habéis preguntado. Que, Iván, ¿por qué lo sacas todos los días si te da algo esa página? No me da en meta. De hecho, yo ahora que estoy aquí metiendo ofertas que os estoy aquí promocionando, entre comillas, estoy publicando ofertas que me han sacado, yo aquí no me llevo absolutamente nada. Simplemente, digamos que a partir de ahora es una página que la tendré en cuenta para el tema de las ofertas. Ahora es un poquito el boom del tema de las moneditas, pero en cierto momento solamente la sacaré cuando haya ofertas interesantes. Si no, pues no lo sacaré o lo mencionaré solamente de vez en cuando. Yo qué sé, ¿vale? Pero no, no gano nada, creedme. Nada, cero. Bueno, pues tendríamos, aparte de darle aquí a la monedita, pues tendríamos aquí ofertitas, ¿vale? Como es, por ejemplo, el Civilization 6 por 13 dólares, que está muy bien de precio, pero yo esperaría, ¿vale? En versión GOTY, sin prisa, y ya está, vuelve. Bioshock Collection, maravilloso, por 13 dólares, unos 10 euros, pues es maravilloso. Pues este, por ejemplo, es muy buen precio, sí, creo que ya salió ayer. 2K19, que este también lo hemos visto ayer. Estos ya los hemos visto, yo creo que ayer estaban, ¿vale? Bueno, aquí ya veis los juegos. Ah, vale, y los que van añadiendo son los que tienen aquí el NEW, ¿vale? El Civilization 6 Horizon Fall, el DLC de Civilization 6, pero lo que pasa es que lo que os digo, yo al principio os diría que esperaréis a cogerlo todo en la versión GOTY cuando salga dentro de dos años. Y el Sid Meier Pirates, maravilloso este juego, por 2 dólares con 50, ahí también lo tenemos, ¿vale? Nos vamos a esta Humble Bundle. Bueno, pues tendríamos el Slime Rancher, es un juego que siempre me ha llamado mucho la atención, al precio mínimo histórico, hasta hoy, ¿vale? Por 8 euros con 80, así que, bueno, pues, que lo sapáis, ahí lo tenéis, ¿vale? Nos vamos hasta Boidoo, pues, porque es que tenemos un gran juego, recordad que teníamos ahí un código de descuento, por aquí lo tenía yo apuntado, que era Black Friday, para que nos lo vuelva a escribir aquí, por si acaso. No sé si sean mayúsculas o minúsculas, ¿eh? Lo voy a hacer ahora con vosotros, para que se quede más barato, ahora lo hago con vosotros, me parece un preciaco esto, ¿eh? Este juego me parece muy, muy bueno, este juego le habré metido unas 20 horas o así, y... ¿Es este el que he metido yo? ¿O es...? Sí, es este, sí, sí, Call of the Wild, un segundito, me vais a permitir, es que tengo una duda, a ver si os voy a dar un pastelote de juego, pero yo creo que es este. Y es que me parece un precio buenísimo. 10 horas, es este, es este, ¿vale? Entonces, Boidoo, fijaos aquí ahora en Steam lo tenéis a 13 euros, ¿vale? Bueno, luego hay un montón de DLCs, pero creedme que hay un montón de contenido, aparte de gratuito me refiero, hay un montón de contenido sin los propios DLCs, ¿vale? O sea, tenéis aquí para horas y horas, estoy seguro además que venís por aquí ahora mismo y habrá gente con mil horas, cosas salvajísimas, 400 horas, 120 horas, 59, 100, o sea, porque es un juego, 792 horas, es un juego que te puede sumergir ahí y meter horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas, que alucinas, ¿eh? O sea, es impresionante. Esto a lo que voy, vamos a hacer la prueba, venga, ahí va, este es el vídeo de oferta de ayer, fuera. Añadimos este juego, ¿vale? Ahí está, y metemos aquí, ah, no, me lo están aplicando automáticamente, me lo están aplicando automáticamente, ¿eh? Ah, porque me están aplicando el Winter Madness, pero creo que es mejor este otro, ¿eh? A ver. Pregunto. No creo que me permitan los dos. A ver qué es lo que me dice. ¡Oh! Que me está... Ah, no, me ha quitado el otro y me permite este, porque este es más beneficioso, ¿vale? En 6,99. Me parece un precio... Os lo digo en serio, me parece un precio cojonudo para este juego, ¿vale? Para The Hunter, Call of the Wild. Muy bueno, chicos. Muy, muy bueno. Este juego, ya sé, bueno, CDKiss es una página famosísima para la gente que compra juegos en tiendas de Kiss, ¿vale? Kingwing, CDKiss, Instant Gaming, G2A, hay un montón de ellas, ¿vale? Pero bueno, CDKiss es una de las que más. Y ahora mismo, como estoy además, curiosamente, con el Seven Days to Die, y he visto el juego a 4,49€, probablemente este sería uno de los juegos que le compraría en tiendas de Kiss viéndole a este precio. Porque este juego, yo creo que este juego no se encuentra, a ver, el precio mínimo histórico en tiendas oficiales. Vamos a verlo. 8,27€. O sea, prácticamente el doble. O sea, de hecho, ahora está en mínimo histórico, ¿vale? O sea, que también os aconsejaría que incluso comprarais este. De hecho, voy a ponerle también aquí, ¿vale? Lo que pasa es que eso, de repente, pues te le ves aquí prácticamente a mitad del precio del mínimo histórico en Steam. Y repito, si lo compráis desde aquí, luego no me vengáis si no os ya ha llegado, si habéis tenido algún problema. Esto lo hacéis bajo vuestra absoluta responsabilidad, ¿vale? Simplemente me ha llamado muchísimo la atención y simplemente era deciros que si yo no tuviera este juego, sería el típico, el que sí que compraría en una tienda de Kiss. Porque yo cuando la diferencia de precio es de 1€, 2€, 3€, o sea, cuando es poco dinero la diferencia no me la juego. Voy a tienda oficial y se acabó. Pero aquí, por ejemplo, por 4€. Es que se me hace un precio increíble. Ya sabéis que ha salido además el Alpha 17. Sabéis también que voy a... Bueno, los que ya me lleváis tiempo ya sabéis que cumplo años... Madre mía, 43. Ay, Dios mío. Ay, bueno, pues eso, que cumplo añitos ahora el día 12 de diciembre. Que me gustaría hacer un directo con vosotros. Y os soy sincero, me estoy planteando hacer un directo sobre un juego que podría ser Seven Days to Die, porque ahora estoy con Seven Days to Die, o con Arma 3, porque llevo ya un tiempito también dándole al Arma 3. O hacer incluso una receta de cocina, que también me habéis dicho muchos que haga algo de eso. Lo que más que soy muy chapuzas, chicos. Es que soy... Bueno, ojo, eh. Me han salido unas patatas a la riojana para chuparse los dedos. Os lo digo muy en serio. O sea, increíble. Vale, la tortilla y patata de hace un par de días salió literalmente azul. Yo no sé, como cojones. Yo creo que fue por la cebolla. Porque la cebolla no era blanca, era de esta que es como violeta, como radiactiva, tío. No sé, tío. Pero me salió la tortilla y patata azul, tío. No estaba mal, pero la partida me salió azul. Entonces, bueno, dudo entre varias cosas, ¿vale? Para el día 12. Pero entre una de las cosas que dudo es en hacer un directo aquí de 7 Days to Day. Por lo tanto, bueno, pues si queréis podemos aprovechar ahora en los comentarios del vídeo que me pongáis un poquito que os gustaría que subiera. Si queréis, si puedo primero hacer el directo que no es seguro, ¿vale? Primero porque es mi cumpleaños y es un día familiar. Y segundo porque tengo al niño y prácticamente el niño en la tarde estoy prácticamente con él a todas horas. O sea, para yo hacer aquí un directo tengo que decir a Marianne, oye, Marianne, llévate al niño durante dos horas a la otra habitación y no sé qué. Y ya está. Pero si finalmente consigo hacerlo, pues ¿de qué os gustaría que hiciera el directo? 7 Days to Day, Project On Void. Le vuelvo a tocar. Que no le he vuelto a tocar. Con 7 Days to Day le habría dicho que si vuelvo a jugar dentro de 15 días, cuando cumpla años, pues ya le estoy metiendo horas ahora. Por lo tanto, no es nuevo para mí. Sí, si es cierto que lo estoy jugando, tengo que ser realista, le estoy jugando en nivel facilito. No, 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 no el facilito chusquero de mierda. No, el nivel es el medio, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, le tengo puesto el avión que me venga todos los días, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me quiero aprender las recetas. O sea, lo que quiero es avanzar en el juego para saber un poquito lo que ha cambiado con este Alpha Nuevo 17, que ha salido ahora, que muchos ya conoceréis, que sabréis. Y demás, el juego ha cambiado muchísimo. Daros cuenta que yo este juego le había jugado hace dos años un poquito en serio. Luego el año pasado le jugué un poquito, pero nada, le metí igual tres horas o cinco horas con Johnny, con David, hicimos un directo creo, pero en ese plan nada serio. Y ahora con el Alpha 17 me he vuelto a poner un poquito ahora con él y es impresionante este juego, lo que ha mejorado. También es cierto que el problema que yo tenía de no haberlo jugado más y demás, no sé si os acordaréis, era que tenía problema del PC. Que mi PC tampoco es que fuera malo, el que tenía antes era una 770 GTX con 8 GB, creo que era. Pero me iba a saltos, o sea, no cuando jugaba, cuando jugaba más o menos bien, pero si lo quería era hacer un directo con él o subir un gameplay o lo que sea, fatal, o sea, no daba con ello. Y bajaba calidades y eso, y no me gustaba el rendimiento. Ahora me va a 2K, en alto, o sea, en máximo, y lo único que le quito es la, como se dice, la oclusión ambiental esta, que no me gusta. Pero va, vamos, va, bueno, va a 60. Cuando me viene una horda o lo que sea, sí es cierto que ahí me baja bastante el rendimiento, se disparan además las temperaturas de la gráfica, increíble, o sea, va al juego, ¿cómo decirlo? O sea, me vuelvo a enrollar, pero bueno, también vosotros en los comentarios me decís que os gusta que me enrolle. Por lo tanto, bueno, pues yo nada, me pongo ahí, yo os comento mi historia y ya está. Para los que quieran dejar el vídeo ya, por favor, muchas gracias a todos antes de nada. Mañana será seguramente el último vídeo que hagamos del Black Friday, luego volveremos a lo que es la returna habitual de dos vídeos semanales. Si podéis recoger algún tipo de oferta, me las ponéis en la descripción del vídeo para yo poderlas utilizar y valorar para mañana. Y nada, podéis ayudar al canal, ya sabéis, el vídeo, ¿apoyándolos de qué manera? Dándole like, comentar y compartir, ¿vale? Venga, hasta luego, vale, eso para ellos. Ahora para el resto que decide quedarse... ¿De qué estaba hablando? ¡Ah, sí, joder, que se me vio a la pinta, tío! El tema del 7 Days to Die, las pruebas que he hecho ahora, bueno, pues es a máximo, o sea, a 2K total, pero a máximo significa que cuando le das a high, dices tú que en anay, personalizado, y le pones a todo a tope. El juego en normal, cuando digo en normal, significa que no hubiera hordas, o sea, en un día normal por la mañana que te levantas y no ves ni zombies ni nada, el juego me va a 60 frames siempre, o sea, el PC mío puede perfectamente con el ordenador, pero, y eso es lo que creo que es importante, la gráfica al 99% de utilizar... Claro, una de las condiciones, una de las cosas que cambié era sombras, la generación de sombras a lo lejos, o sea, todo al máximo, o sea, yo cogía personalizado y ponía a todo al máximo, ¿eh? Bueno, pues era el 99% la utilización de la gráfica, de la CPU yo creo que era como un 50%, creo recordar. Claro, temperaturas, pues la gráfica, la temperatura gráfica era 80 grados, o 79, una cosita así, dije, ya va, a tomar por culo. Le cambié las condiciones, le puse ahora en características también a 2K, y simplemente le bajé a high y le quité la oclusión ambiental, simplemente. Bueno, pues ahora me va a 60 perfectos, y ahora ya sí, ahora ya va, la gráfica va en torno a un 60, 70% de uso, y las temperaturas se mueven entre 60 y tantos grados, o sea, dentro, yo para mí hasta los 75 grados, hace tiempo cuando hablé con David, más o menos, se puede considerar temperaturas normales, entonces, pues prefiero bajar un poquitín la cosa, es que sigue viendo que te cajas, ¿eh? Pero prefiero tener unas temperaturas más reales. Bueno, pues, aún así, cuando llega el séptimo día, ya sabéis, las hordas, o cuando se pone la luna roja y empiezan a haberte ahí una horda de zombies que te vienen de repente 20 zombies, bueno, 20 zombies a mí, porque estoy en la dificultad media, me imagino que a los que tienen dificultad alta, pues en vez de 20 igual te vienen 40 o yo qué sé, pero bueno, yo os comento lo mío. Joder, ya es que vamos a llegar a los 30 minutos, bueno, nada, 30 segundos y ya. Bueno, me bajan los FPS como a 40, a ver, que está muy bien, ¿eh? Joder, que sea 40, muchos desearían tener 40 FPS de continuo en Seven Days to Die, ¿verdad? Pero noto, noto, noto la carga y se vuelve a lanzar la gráfica al 99%, tío. Si es cierto que solamente es esa horda, te la matas y ya vuelve otra vez a relajarse la gráfica, pero como que, ya sabes que tengo los dos monitores en el de derecho, tengo el afterburner y miro de reojo y veo que eso, cuando viene la horda, de repente hace la gráfica para arriba, o sea, increíble. Simplemente es una cosa curiosa y recordemos que Seven Days to Die es un juego que está todavía en alfa. Me imagino que en el momento que determinen que el contenido ya está, que por cierto yo no sé cuándo será porque este juego es increíble, este juego es que es... A ver, no hay curioso, ya, 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 ¿eh? Ya. El contenido que tiene es la leche, normalmente aquí suelen decir, lo que pasa es que esto se puede haber quedado... ¡Oh, pero no viene nada más! Vale. No sé cuándo será el planteamiento de ellos para que se termine ya definitivamente el juego, pero es una auténtica pasada, pero bueno, cuando lo hagan, pues luego me imagino que se centrarán mucho más en el tema de los... de la estabilización del juego, del rendimiento del juego y consumos de gráficas, de memoria y cosas de estas, pero es que es un juegazo, o sea, yo ahora mismo estoy enganchadito, o sea, ahora mismo estoy jugándole bien, ¿eh? Estoy metiendo un poquito de tiempo. Venga, pues ahora ya sí me voy a despedir, muchas gracias a todos y voy a intentar hacerlo esto en estreno hoy, ¿qué hora es? O sea, le publicaré es una de las 11. Voy a intentar estar, ¿vale? Voy a intentar estar en estreno con vosotros, para charlar con vosotros. Ponedme, por favor, eso en los comentarios, o también me lo podéis comentar en el chat del estreno. ¿Qué queréis que haga el día 12 de diciembre? Fijaos ya el tiempo que lleva 76 Today, tío. Tengo que deciros que yo el 7 Days Today, el Alpha 1, me imagino que sería el primero que salió, cuando yo lo vi, me daba vergüenza, o sea, decía, pero qué mierda es esta. O sea, yo hasta el Alpha, creo recordar, os lo digo de cabeza, hasta el Alpha 6 o 7, realmente no me empezó a motivar el juego como para decir, ¡Uy! De hecho, yo este juego lo tengo desde cuando lo tengo. Un segundito, voy a hacer una pequeña cuestión mía. Tengo yo, utilizo Access para los juegos, la lista de juegos que tengo, y también para los juegos que quiero regalar, sortear y todo eso, que por cierto, el día 12 haremos sorteos de juegos también. Tengo un montón de ellos, además hay algunos suscriptores que cuando sobra algún juego me lo dais para sortear, y tengo un montonazo de ellos. Igual hacemos una burrada, yo qué sé, 20 o 30, yo qué sé, no sé, no sé lo que hacemos, no sé. Bueno, el tema 7 Days to Day, solamente para ver desde qué fecha lo tengo. 7 Days to Day lo tengo desde el 11 de febrero de 2014. Lo compré en su momento, fijaros la cosa, tío, porque también guardo el precio al que lo compré, por 6 euros con 15. En 2014 este juego lo compré por 6 euros con 15. Y lo compré en la web de Trelskolski, ¿qué es esto? ¿Este no es el desarrollador? ¿O quién es este? Permitidme, ya no sé, paranoia. En esta web teóricamente lo he comprado. ¿Qué es esto? ¿O quién es este? No sé. ¿Y por qué yo he puesto esta web? A ver, uno de los campos que meto es también donde lo he comprado. A ver si tiene algo que ver. Trelskolski este con 7 Days to Day. Falta este, no sé, pues no sé, chicos, no sé. No sé lo que, no sé, qué bueno que da igual. No sé, no sé por qué habré puesto eso. A ver, un segundito. Vale, no, Trelskolski ya está, es amigo de Steam, vale. No, este era un ruso. Se lo compré a la edad cuando se podía comprar a rusos perfectamente sin ningún problema y lo pude comprar muy baratito al ruso. Vale, ya me acojo, ya estaba yo acojonado. Venga, nada, pues es que sí, que me he enrolla mucho. Aquí dejamos el vídeo, espero que os haya gustado, muchas gracias a todos. Y venga, nos vemos en el estreno y en los siguientes vídeos. Así que venga, hasta luego.